Desafortunadamente, parece como que hay muchos cristianos que leen la palabra de Dios, pero no la viven, no la aplican. Es como si la palabra de Dios, ellas tuvieran, lo tuvieran ellos leyéndola, pero como para otra persona, como para, incluso hay muchos que leen la palabra de Dios para explicársela a otro, la leen para enseñar a otros, más no para enseñarse ellos mismos. Y el objetivo es, dice hermano Yolene, y lo que están conectados ahí, estudiamos la palabra de Dios para aplicarnos primeramente en nosotros mismos. Tenemos que vivir la palabra de Dios y punto. Así de sencillo es esto. Tenemos que ser hacedores de la palabra, que lo que nosotros vivamos, nuestra actitud, nuestras, nuestras, cómo andamos, reflejemos que estamos viviendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué saber la palabra de Dios y no aplicarla a mi propia vida? Mi hermano, es una falsedad, es un engaño, es un engaño, un engaño, es un engaño, mi hermano, tremendo. Si la palabra de Dios dice aquí, dice aquí, esposos, amen a sus mujeres, ¿qué tengo que hacer yo? Yo como esposo, tengo que hacerme la pregunta, si yo estoy amando a mi esposa, y si no estoy amando a mi esposa, me dice la palabra de Dios, que tengo que amar a mi esposa. Yo tengo que ahora amar a mi esposa, porque lo dice la palabra de Dios, y ahí va de acuerdo a la palabra de Dios, y eso es lo que Dios quiere. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo andar, yo no puedo estudiar la palabra de Dios que dice a esposos, amen a su esposa, y yo no lo hago. Entonces, ¿para qué yo estudio la palabra de Dios? ¿Para qué yo leo la palabra de Dios? Si la palabra es para aplicarla primero a mi propia vida. ¿Qué es la palabra de Dios?